Es oficial, luego de una serie de rumores, Tion Vilke ha llegado a México como refuerzo para el torneo Apertura 2023. Con 21 años de edad, el delantero se incorpora al vigente campeón del fútbol mexicano, el club deportivo Tapatío. Vilke es surgido de la cantera de Gallos Blancos de Querétaro, pero en el 2018 buscó la aventura en Europa. Tras un desempeño destacado, Tion Vilke ha sido convocado por la selección mexicana en las categorías Sub-18 y Sub-21. Y apenas el año pasado jugó en el Madrid Revelo, torneo mejor conocido como la Esperanza de Toulon. No se puede descartar que en el futuro el técnico de Guadalajara, Paunovic, le eche un ojo para integrarlo al primer equipo. ¿Y tú qué opinas al respecto? Te leo en los comentarios.